Hoy les traigo una historia real bastante curiosa. Es el caso de Timothy Darrow. Posiblemente muchos jamás hayan escuchado hablar de este sujeto. El doctor Timothy Darrow fue acusado en el tribunal de Indonesia por haber asesinado a tres de sus compañeros en una expedición científica para estudiar las aves en una zona llamada Las Flores en esta región de Indonesia. Los cargos iban básicamente diciendo que él se había cargado a sus dos compañeros y luego se los había cocinado, por decirlo de alguna forma suave. ¿Y por qué haría esto esta persona que no tenía ningún antecedente de nada de esto que se comenta? Era una persona completamente normal. Bueno, esto nadie lo sabe. Al parecer, y según el testimonio de este científico cualificado, no fue él quien se llevó a sus compañeros, sino que fueron unos seres pequeños los cuales lo hicieron. Bueno, lo torturaron y se comieron básicamente a sus amigos en esta expedición. Timothy luchó con todas sus fuerzas para poder demostrar que él no tenía nada que ver. Él no había hecho nada, aunque su inocencia jamás pudo ser probada. Así que nada de lo que hizo le sirvió para nada. Hasta, bueno, creyeron que él estaba loco. Recientemente, y traigo esta noticia porque recientemente salieron a la luz, tres nuevos videos donde se puede ver a la criatura en cuestión. Es la primera vez que se promueve esta filmación en cámara. En 1977, tres científicos se adentraron en las junglas de Flores, Indonesia, para estudiar aves. Las autoridades encontrarían posteriormente a uno de los miembros desaparecidos del equipo. Su cadáver estaba descuartado y prácticamente irreconocible. Los investigadores nunca encontraron los restos de la otra víctima. Tim Darrow fue acusado de doble homicidio. Y hubo sospechas de canibalismo. Defendió su inocencia durante todo el juicio. Afirmó que el culpable era otra cosa. Intentó convencer al tribunal de que las responsables eran unas criaturas de la jungla, de que un mito local había asesinado a sus amigos. Nadie creyó a Tim Darrow. Lo que decía haber visto. Lo que afirmaba que había matado a sus amigos. En 2013 se recuperaron tres rollos de la película de la expedición Darrow. Se muestran por primera vez. Lo que él dijo haber visto era imposible. ¡Corre! Pero yo creo que Tim Darrow decía la verdad. El can... en la jungla. Pedí permiso para grabar aquella reunión y me lo concedieron. Pero jamás me permitieron volver a filmar a Tim. Él me contó lo que vio. Esta es la única entrevista grabada con Timothy Darrow autorizada por las autoridades indonesias. Permíteme un momento. No pasa nada. Vale. Bien, ¿qué crees que eran? Pensamos que era algún tipo de simio. Había orangutanes en Indonesia, pero no en flores. Y no era eso. Era más pequeño, oscuro, cubierto de pelo oscuro, excepto en la cara y los ojos. Y cuando lo mirabas de cerca, veías que era inteligente. Lo notabas. Y no tenía miedo. Venía por nosotros. Yo sabía lo que decían de él. Que era un psicópata. Que tenía alucinaciones y que era esquizofrénico. Pero reconozco que no esperaba encontrarme a alguien tan convincente. Y fue en aquel primer encuentro cuando Tim me dijo que llevaba una cámara para su expedición. Me dijo que los había filmado. No solo los había visto, también filmado. ¿Es posible que Tim Darrow hubiese grabado evidencias de que los hobbits habían conseguido sobrevivir hasta 1977? Y si en aquella época estaban allí, ¿seguirían viviendo allí hoy? Era como si hubiese muerto. Me contó que había visitado a Tim en la cárcel. Y que creía su historia. Nosotros no podíamos ni pronunciar su nombre. Como era de esperar, se emocionó mucho. Pero en cuanto le expliqué lo que había descubierto, pude preguntarle lo que quería. Si le habían devuelto los objetos personales de Tim a ella o a la familia. Un par de años después del juicio, llegó una caja grande. Mi padre no quiso abrirla. La sacó a la calle para que se la llevasen con la basura. Pero yo salí tras él y volví a meter la caja en casa. Porque era mi hermano. Y a pesar de todo, no podía permitir que lo último que nos quedaba de él acabase en la basura. Las posibilidades de que la cámara hubiese sido devuelta eran pocas. Las posibilidades de que la película no se hubiese degradado eran pocas. Y las posibilidades de que hubiese algo grabado eran pocas. Esas posibilidades se interponían ante la reivindicación de Tim Darrow. Pero ella tenía la cámara. Estas imágenes filmadas en 1977 durante la expedición Darrow. Se muestran íntegras por primera vez en televisión. El primer rollo muestra claramente a una especie de simio saltando de rama en rama. ¿Cómo es que no lo has visto? Era un simio. Era un puñetero simio. El segundo rollo estaba grabado desde el parapeto en el que se refugiaron para atraerlo. Y en él, claramente, vemos a una criatura que caminaba sobre dos patas. Ahí abajo. Lo más significativo de los dos primeros rollos es que demuestra que lo que Tim filmó fue a una criatura capaz de trepar y de caminar por el suelo. Algo que pueden hacer los hobbits, analizando sus restos. Y tal y como se narra en las leyendas de los Nage. Eso es exactamente lo que ha generado un enorme debate. Hay varias teorías al respecto. Se especula con que podría ser un simio pingóide, un pariente del orangután. O podría ser una población de orangutanes desconocida que ha evolucionado en flores con características inusuales. Hay otra teoría, que era una subespecie de macaco, con una variación en la coloración y vipedación secundaria. Lo único que no se debate es que esta criatura no había sido vista nunca. ¿Mi interpretación personal? Yo creo que lo que Tim Darrow filmó es de la misma especie que los restos que nosotros desenterramos en las cuevas. Lo que había en el tercer rollo también encajaba con lo que los Nage decían de ellos. Y era muy difícil de ver. Confirmaba el horror que Tim Darrow y sus amigos vivieron. Y tenía enormes ramificaciones para el caso de Tim. Hay quienes dicen que esta historia en realidad es falsa y forma parte de un documental falso creado por History Channel. Del mismo estilo de esos creados con historias de sirenas reales. Sin embargo, hay quienes afirman que la evidencia fue tan contundente que se obligó al canal a crear estos videos para ridiculizar la verdad. Creando así el famoso verdad encubierta dentro de un contexto fantasioso. Sea como sea, la historia existe. Si quieres un informe más completo y detallado de esto, posiblemente lo voy a estar realizando por mi canal principal. Si este video tiene algún tipo de éxito, si llegamos por lo menos a 5.000 likes y ustedes lo comparten, la semana que viene vamos a estar con más información de este personaje que dice haber visto lo que no existe.